Horóscopo de Piscis para hoy, jueves 16 de septiembre de 2022 Sé prudente y no prometas lo que no podrás, Piscis, retoma el control de tu vida Organizar tu tiempo contribuirá a que tu jornada de trabajo sea más productiva Recibirás un ingreso extra que debes poner aparte para que no se te diluya Aumenta tu curiosidad intelectual y tu elocuencia Tendrás encuentros muy agradables En asuntos del amor, sabrás qué hacer y decir, prepárate para lo inesperado Solucionarás muchas cosas que estaban confusas y aclararás dudas sentimentales Día ideal para hablar con tu pareja respecto a lo que te molesta en la relación No quieres ni oír hablar de las tareas domésticas, pero debes involucrarte En tu salud, los problemas se van a ir resolviendo, no te inquietes Hay noticias agradables Escucharás buenas noticias que te darán una perspectiva nueva y diferente Algo que te parecía muy difícil de lograr se visualiza con mayores posibilidades Cada día tu horóscopo aquí Suscríbete y entra también en videntes.com